Estaba en la casa de mis tíos, con un cosquilleo en el vientre y un deseo insaciable revoloteando en mi cabeza. Sí, estás escuchando bien, estaba con ganas de compañía masculina, de esas que te hacen tener pensamientos traviesos. Pero, ¿qué hacer cuando estás en la casa de tus tíos, y tu tía se va de fiesta? Bueno, si eres como yo, optas por la opción más traviesa y emocionante. Así que, armada con mi valentía, y tal vez un poco de locura, decidí ir en busca de lo que tanto anhelaba. Pero, ¿a dónde dirigí mis pasos? Adivina, a la habitación de mi tío. Entonces, estaba ahí, de pie frente a la puerta de la habitación de mi tío, con mucha adrenalina y una sonrisa traviesa en los labios. ¿Qué estaba haciendo? Bueno, eso es lo que estaba a punto de averiguar. Lentamente, giré el pomo de la puerta y la abrí con cautela, como si estuviera entrando en un territorio prohibido. Y, bueno, en cierto modo, lo era. Al entrar en la habitación, mis ojos se posaron en él, mi tío, durmiendo plácidamente. Estaba sin camiseta, eso me acelero el corazón un poco, sabes a lo que me refiero. Me quedé observando a mi tío dormir, como si fuera el último espectáculo en la tierra. Y debo admitir que, incluso durmiendo, se veía bastante guapo. Pero, no, no estaba allí para admirar su apariencia mientras dormía, aunque, no lo niego, era un plus añadido. Estaba allí por otras razones, razones que poco a poco se estaban volviendo más claras en mi cabeza, mientras lo observaba. Mis pensamientos comenzaron a divagar, imaginando cómo sería despertarlo de su sueño con un beso suave, bueno, dejemos volar la imaginación por un momento. Pero antes de que pudiera dar rienda suelta a mis deseos, algo sucedió. Mi tío se movió, gimió suavemente y luego volvió a meterse en un profundo sueño. Vaya, eso fue interesante. Sin hacer mucho ruido, y moviéndome con la astucia de un felino, me acosté junto a él en la cama. Cada paso fue calculado, cada movimiento medido para no perturbar su sueño. Me deslicé bajo las sábanas con la misma delicadeza con la que uno toca una flor, cubriéndome hasta el cuello, mientras él permanecía sumido en su sueño. Mi tío dormía placenteramente, inconsciente de mi presencia a su lado. Su respiración era suave, y no había ningún indicio de que pudiera despertarse en cualquier momento. Era como si estuviera durmiendo profundamente, y yo acechándolo en la oscuridad. Mientras estaba allí, tan cerca de él, pero al mismo tiempo tan lejos, una oleada de emociones me invadió. Había un cosquilleo dentro mío, una sensación de aventura que me hacía sentir viva y excitada. ¿Qué pasaría a continuación? ¿Cómo reaccionaría él si descubriera mi presencia en su cama, tan íntima y personal? Mis pensamientos comenzaron a divagar por caminos peligrosos, imaginando escenarios cada vez más juguetones. ¿Y si me acercaba un poco más y le susurraba al oído, tentándolo con promesas de algo más? ¿O si dejaba que mis manos vagaran por las sabanas, explorando lo que podía encontrar? La idea era tan tentadora que apenas podía contener la emoción que burbujeaba dentro de mí. Estaba a punto de dar rienda suelta a mis impulsos más oscuros cuando, de repente, algo sucedió. Mi tío se movió ligeramente en la cama, pero no llegó a despertarse por completo. Emitió un suave suspiro y luego volvió a dormirse, como si mi presencia junto a él no significara nada en absoluto. Respiré aliviada, pero también sentía mucha adrenalina. Sin embargo, la determinación brilló en mis ojos, mientras contemplaba su rostro tranquilo en la oscuridad de la habitación. Esta noche no iba a terminar así. No, estaba decidida a hacer que este momento valiera la pena, a desafiar los límites y llevar esa situación a un nuevo nivel de intensidad. Me quedé a su lado, con una mezcla de emoción y nerviosismo. Había llegado hasta aquí, no podía detenerme ahora. Así que, reuní todo mi coraje y me atreví a dar el siguiente paso. Con movimientos temblorosos, pero determinados, me acerqué más a él y lo abracé lentamente. Sentí su calor corporal irradiando a través de la tela de las sábanas, y una oleada de electricidad recorrió mi cuerpo. Estaba tan cerca, tan íntima, que apenas podía contener la emoción que tenía dentro de mí. La sensación de tenerlo entre mis brazos era muy fuerte, una mezcla de deseo y miedo que me hacía sentir una acosadora. ¿Cómo reaccionaría él cuando se despertara y me encontrara allí, tan cerca? La incertidumbre me invadía, pero al mismo tiempo, esa sensación de peligro y emoción me excitaba aún más. Estaba jugando con fuego, lo sabía, pero no podía resistirme a la tentación de seguir adelante, de explorar hasta donde me llevaría esta noche de locura. Mi tío seguía dormido, ajeno a mi presencia y a mis pensamientos oscuros. Suspiró suavemente y se acomodó en la cama, pero no mostró signos de despertarse. ¿Estaría soñando con algo, o solo disfrutando de un sueño tranquilo y reparador? La pregunta flotaba en el aire, pero no tenía tiempo para buscar respuestas. Estaba demasiado ocupada viviendo el momento, dejándome llevar por la corriente de emociones que me arrastraba hacia lo desconocido. Y así, me quedé a su lado, abrazándolo suavemente para que no se despierte. La situación me gustaba, eso era innegable, pero también sabía que no podía durar para siempre. Tarde o temprano, él se despertaría y tendría que enfrentar las consecuencias. Pero por ahora, eso era lo último en lo que quería pensar. Porque en este momento, en este momento mágico y fugaz, éramos solo él y yo, perdidos en un mar de sensaciones. Y no había lugar para el arrepentimiento o la duda. Solo había espacio para el amor, la pasión y mis pensamientos desenfrenados. De repente, sentí su brazo moverse y rodearme en un abrazo. Era un gesto tan tierno, que me dejó sin aliento por un momento. Él, completamente dormido y ajeno a la realidad, me abrazaba como si yo fuera la persona más importante en su vida. Pero había un detalle importante, él no sabía que quien estaba abrazando era a mí, no a su esposa. No sabía que era yo, y no mi tía. Y esa verdad, esa distinción, llenaba la habitación de una tensión inigualable. ¿Qué pasaría si se despertaba y descubría la verdad? ¿Cómo reaccionaría al darse cuenta de que había confundido mi presencia con la de mi tía? La idea me llenaba de ansiedad y temor, pero también de una extraña emoción. Porque, por un momento, me sentí como si estuviera compartiendo un momento íntimo y personal con él, un momento que no estaba destinado a ser compartido. Pero al mismo tiempo, sabía que esta situación no podía durar para siempre. Tarde o temprano, él se despertaría y tendría que enfrentar la realidad de lo que había sucedido. Y eso significaba que tendría que enfrentarse a mí, a su sobrina, a la que había abrazado en la oscuridad de la noche sin siquiera darse cuenta. A pesar de todo, me permití disfrutar del momento, de la sensación reconfortante de sus brazos alrededor de mí y del calor de su cuerpo contra el mío. Porque, por un instante, me sentí como si estuviera en el lugar correcto, en el momento adecuado, compartiendo algo especial y único con él. Y así, me entregué al abrazo, dejando que el tiempo se detuviera por un instante, mientras nos sumergíamos en la magia de la noche. Porque, quien sabe, tal vez nunca más tendría la oportunidad de experimentar algo así, de compartir un momento tan íntimo y personal con él. Hay un detalle que no mencioné antes, un pequeño detalle que ahora se vuelve más relevante que nunca, él siempre me miraba más de lo debido, como si fuera una mujer más y no su sobrina. Sus miradas eran cargadas de una energía que insinuaban algo más, una energía que me hacía sentir querida y anhelada de una manera que no podía explicar. Y no solo eso, sino que también me hacía bromas sugestivas, comentarios traviesos que insinuaban una atracción más allá de lo permitido. Al principio, lo tomé como simples chistes, como una forma de romper el hielo y hacer la situación menos incómoda. Pero con el tiempo, esas bromas comenzaron a pesar sobre mí, a hacerme cuestionar la verdadera naturaleza de nuestros sentimientos. ¿Acaso él sentía lo mismo que yo? ¿O solo estaba jugando conmigo, usando esas bromas sugestivas como una forma de ocultar sus verdaderos sentimientos? La pregunta me asustaba un poco, pero al mismo tiempo, despertaba una chispa de esperanza en mí. ¿Y si había algo más entre nosotros, algo que trascendía los lazos y se convertía en algo más profundo y significativo? La idea me llenaba de emoción y temor a partes iguales. Por un lado, deseaba que sus bromas fueran más que solo juegos, que fueran el reflejo de una atracción. Pero por otro lado, temía lo que eso significaría para nuestra relación familiar, para mi tía. Pero ahora, en medio de la oscuridad de la noche y el calor de su abrazo, esos pensamientos y preocupaciones quedaban en segundo plano. Porque en este momento, éramos solo él y yo, compartiendo un momento íntimo y personal que trascendía las barreras. Así que me entregué al momento, dejando que el mundo exterior desapareciera por un instante, mientras disfrutaba de la noche junto a él. Justo cuando estaba decidida, decidida a dejar que algo más sucediera entre nosotros, escuché sonidos fuera, en la puerta principal. Mi corazón se detuvo por un momento, el sonido rompió el clima que nos envolvía en la habitación. ¿Qué era ese ruido? ¿Quién podía ser a esta hora de la noche? La respuesta llegó demasiado pronto y me llenó de pánico, era mi tía, la misma que se había ido a la fiesta esa noche. ¿Qué hacía aquí ahora? Y lo más importante, ¿qué pensaría si me encontraba en la habitación con mi tío a estas horas de la noche? El miedo me invadió, mientras sentía que mi tía se acercaba más a la habitación. Sabía que no podía quedarme allí, que tenía que salir antes de que me descubriera. Así que, con el corazón en la garganta, salí de la cama y salí corriendo de la habitación, tratando de no hacer el más mínimo ruido que pudiera alertar a mi tía de mi presencia. Caminaba en puntas de pie, con la respiración agitada. ¿Qué pasaría si me descubría? ¿Cómo reaccionaría al verme allí, en la habitación con su esposo, a estas horas de la noche? Me movía sigilosamente, tratando de encontrar un lugar donde esconderme hasta que mi tía entre. Pero cada sombra, cada rincón oscuro, parecía conspirar en mi contra, revelando mi presencia. Luego, encontré un lugar seguro donde esconderme y me quedé allí, conteniendo la respiración, mientras escuchaba los pasos de mi tía acercándose cada vez más. Y entonces, en un instante, la puerta de la habitación se abrió y la luz inundó la habitación. Pero cuando mi tía entró al baño, antes de que pudiera decir una palabra, antes de que pudiera descubrir la verdad de lo que estaba sucediendo, me levanté de mi escondite y salí corriendo de la habitación, dejando atrás el caos y la confusión que había creado. Necesito una oportunidad para estar a solas con él una vez más, para explorar lo que podría haber sido si mi tía no hubiera llegado tan repentinamente. Porque hay algo entre nosotros, algo que va más allá de la razón, algo que me hace y anhelarlo.